Montonito Hola, yo soy Carlos Andrés González y hoy estaré interpretando tres piezas la primera será Montonito, la segunda será la cueva y la tercera será canción de cuna para una flor Empezaré con una pieza de Montonito Quarto Amén Amén. 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 Ahora seguiré con la siguiente pieza, que es la cueva. Vamos. Amén. 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 Gracias ¿Qué tal? Mi nombre es Damien Uribe Y voy a tocar una pieza de Gerardo Tamés Titulada La Cueva Titulada La Cueva Hola, buenos días Mi nombre es Ibrahim Hernández Rodríguez Y hoy les voy a tocar el ejercicio 3A ¿Qué tal? Mi nombre es Ibrahim Hernández Rodríguez ¿Qué tal? Mi nombre es Ibrahim Hernández Rodríguez ¡Gracias! Hola, buenos días. Mi nombre es Ibrahim Hernández Rodríguez y hoy les voy a tocar el ejercicio 3B. El ejercicio 3B El ejercicio 3B El ejercicio 3B Gracias. Hola, soy Marión. A continuación tocaré el ejercicio G12. El ejercicio 3B 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 Amén. 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 Montonito. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Esteban Gabriel Hernández Capetillo, del curso sabatino de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, de la clase de guitarra clásica, a cargo del profesor Fernando Hernández. Voy a interpretar Vals 1, de Fernando Caruli. ¡Gracias! ¡Gracias! Estudio 2, de Fernando Caruli. Andante, de Fernando Caruli. Estudio 2, de Fernando Caruli. Estudio 4, 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 Fernando Caruli. Estudio 3, de Marco Giuliani. Estudio 4, Fernando Caruli. 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 Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Alberto Santiago Merino. Soy estudiante de los talleres sabatinos de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. En esta ocasión voy a interpretar dos obras. La primera es Andante de Ferdinando Carulli. 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 A continuación, interpretaré la obra Lluvia de Son del Maestro Gerardo Támiz. La primera es Andante de Ferdinando Carulli. Amén. 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 Hola, mi nombre es Maximiliano Márquez Guevara y les voy a tocar el campanario. Soy alumno de la Escuela de Música de la Estabilidad. Amén. 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 Gracias por su intervención. Hola, mi nombre es Adna Nicolás Caballero Nava y soy alumno del curso sabatino de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo y voy a interpretar a Isaje de Gerardo Tamis. Música del Estado de Hidalgo Música del Estado de Hidalgo y voy a interpretar a Isaje de Gerardo Tamis. Música del Estado de Hidalgo y voy a interpretar a Isaje de Gerardo Tamis. Música del Estado de Hidalgo y voy a interpretar a Isaje de Gerardo Tamis. Música del Estado de Hidalgo y voy a interpretar a Isaje de Gerardo Tamis. Música del Estado de Hidalgo y voy a interpretar a Isaje de Gerardo Tamis. Música del Estado de Hidalgo y voy a interpretar a Isaje de Gerardo Tamis.